Bienvenidos al nuevo video y hoy vamos a estar hablando de las herramientas Las herramientas que uso, utilicé y voy a seguir utilizando hasta el día que ya no las puedo utilizar más Como yo le había contado anteriormente, empecé haciendo dedo Haciendo dedo, con un puñado de sueño, con un puñado de ahorros Y así me fui manteniendo a través de los primeros meses Empecé a vivir esta vida de viaje Uno cuando empieza a caminar, uno cuando empieza a transitar Empieza a ver otras oportunidades y empieza a ver cosas Yo al principio salí vendiendo pulseritas, haciendo malabar Dispuesto a cocinar, a limpiar inodoros Básicamente, o sea, hacer lo que sea, lo que sea por el sueño Y bueno, recuerdo que cuando empecé también había murmullos, había historias Gente que se iba a Australia y que había un tipo de visado Pero cuestiones de la vida, un día estando en Bolivia Porque en ese entonces, ya por el 2015, estaba este cepo de si sacabas dinero afuera de Argentina Te cobraban el 30% como está ahora O sea, mucho no ha cambiado la cosa Yo estaba en La Paz y bueno, me debatía entre pagar el 30% por todos mis ahorros Que había dejado un poco de plata en Argentina O me tomaba un bus hasta la Quiaca, iba al cajero, agarraba esa plata y seguía a viaje para Perú No me pregunté por qué, no me pregunté cómo Pero siguió esta idea de Australia Estaba el canguro saltando en mi cabeza Y esperando el bus para ir hasta la Quiaca Agarré, me senté en una computadora Fue ahí en que tipié Work and Holidays y descubrí al famoso, al patrono de las Work and Holidays Visa El señor Bernardo Carigliano Y bueno, ahí en su página, como ya la mayoría seguramente lo conocen O si no lo conoces, anda y conocelo que acá te dejo la página Bueno, él es el patrono, yo lo he denominado así Porque él tiene la Biblia de todas las Work and Holidays que podemos hacer Argentinos, chilenos y uruguayos alrededor del mundo También italianos, también españoles Y alguna que otra nacionalidad más que seguro me estoy olvidando Pero estos Work and Holidays son acuerdos entre los gobiernos Entre los gobiernos, por ejemplo, de Australia y Argentina En el cual es que te da la posibilidad a vos de vivir por un año y vacacionar En países como, bueno, Australia, Nueva Zelanda Francia, Irlanda Polonia Bulgaria España Corea Japón Dinamarca Bueno, muchos, muchos, muchos países Bueno, cuestión que estaba ahí sentado Bueno, cuando lo conocí Porque, literal, tienen todo explicado en detalle Cómo sacar las visas, requisito, edad, dinero Todo, todo, todo está explicado Y bueno, yo sentadito ahí en una hora Mientras esperaba el bus Me recontra se ve Me remanijé Y dije, no, esto es posible Esto, esto, esto es real O sea, puedo ir allá Me voy Conozco un país nuevo Aprendo un idioma Voy a ganar dólares Que, porque eso también era Yo veía muchos turistas extranjeros Paseando por Sudamérica Y decía, hijos de, uh, esto Con dos mangos se pega en un viaje El viaje de su vida Porque, literal Uno cuando va a Sudamérica O a Asia Con dólares La plata se multiplica Y con muy poquito Podés hacer muchísimo Un año ¿Por qué no? Voy limpio en odoro en Australia Veo canguros saltando libremente Veo un paisaje nuevo Una experiencia Y es parte del viaje O sea, ¿qué pierdo? O sea, que tengo más cosas que ganar Que perder O sea, lo planté de esa forma Dije, bueno, en una semana aprendo inglés Porque, bueno, tiene ciertos requisitos La visa de Australia particularmente Bueno, uno de ellos es un examen de inglés Y me convencí que lo podía hacer Y bueno La historia fue otra La historia fue distinta Volví a Argentina Volví a estudiar Volví a empezar de nuevo Y bueno Lo que yo pensaba Que me iba a llevar tres meses Me llevó, creo que seis meses Pero bueno Creo que fue increíble Porque literalmente a mí Después de hacer esa visa Me abrió el mundo Me abrió el mundo De posibilidades De oportunidades Creo que lo que más me dio Fue la libertad económica Financiera De decir, bueno ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Qué quiero hacer con este dinero? Porque Es real que Cuando vas a trabajar En un país como estos Australia, Nueva Zelanda O cualquiera La economía fuerte La economía ayuda Que no tengas que preocuparte Por el factor monetario Como quizás nos preocupamos mucho Viviendo en Sudamérica O quizás personas normales como yo Que nunca me sobró nada Y haciendo un trabajo normal Porque por ejemplo En Australia trabajé En construcción Pintura Hice mudanzas Bueno, con trabajo Que quizás en Argentina Te alcanzan para vivir Ahí me alcanzaban Para proyectar viajes a futuro Para proyectar No sé Y me quiero comprar No sé Esto Yo me invertí todo mi dinero En la cámara Acá Que está filmando ahora ¿Me entendés? Que bueno Son cosas que están buenas Oportunidades Que están buenas Para verlas Para saberlas Y que no está nada malo Limpiar inodoros Porque limpiar inodoros Se limpia en inodoros En Suecia En Argentina En Paraguay En Paraguay Y en Estados Unidos O sea Hay muchas veces Que la gente dice Ay yo no Ni en pedo haría eso Está bien Está perfecto Pero no No critiquemos A la gente que lo hace Porque lo hacen En todos lados Y no está mal Y está perfecto Y si a vos te haces feliz Limpiar inodoros En Australia Y después viajar por Asia Por Europa Por África Hacelo Porque se puede ¿Me entendés? Que la plata que ahorras Quizá en un año En Argentina Te lleva Cinco años Es una diferencia Y bueno Es una oportunidad O sea Como te digo A mí me abrió el mundo Me abrió un mundo De posibilidades Y hoy en día Ya estoy por mi cuarta Work and Holidays Porque desde que empecé Es una adicción O sea Esta visa Nosotros con nuestro Pasaporte argentino Tener la posibilidad De viajar A distintas partes Del mundo Que siempre fue el sueño Es una oportunidad Increíble Y que creo que Muchas personas más Deberían saberlo Porque a mí me hubiese gustado Saberla Cuando tenía No sé 15 años Yo lo aprendí Cuando tenía 24 Creo Y con 24 Me fui a vivir a Australia Eso como primera Primera visa O como una visa Alternativa Sin ser Residente europeo Porque bueno También es cierto Que quizá Si vos sos Argentino Quizá puede ser Que tengas Ascendencia Italiana O quizá De algún otro país Pero Una de las alternativas Quizá Hoy en día Que muchos Están tramitando Que yo estoy Juntando los papeles Por ejemplo Son papeles De italianos Porque si sos italiano Podés reclamar Tu ciudadanía italiana Decir Loco Sos etano También Tengo un poquito Una gotita De sangre Así Averigüen Si tienen sangre Italiana Si tienen algún Abuelo Bisabuelo O algún Tatarabuelo Italiano Quizá Quizá Ustedes Puedan reclamar Su ciudadanía Italiana Y eso Les abre Un mundo De posibilidades Porque Pueden ir A vivir A Europa Pueden ir A vivir A distintos Países Y eso Está bueno Como opción Si ustedes Quieren viajar O si quieren Ir a conocer El mundo Se quieren Mudar O lo que Fuera Es un dato Clave Que también Yo lo aprendí Cuando estaba viviendo Nueva Zelanda Otra posibilidad Otra visa Otra que Esto también Va a depender De cada país Es la famosa Work Permit Que es un tipo De visado Que es Te la da Un empleador Un empleador Del país Que esto Es una aclaración Importante También Depende De cada país Y la mejor Forma de saber Los requisitos Y que persona Están buscando Que profesionales Es visitar Directamente La página De inmigración De cada país En particular Yo no soy un experto Lo que te puedo decir Que bueno En Australia Yo sé que es un poco Más trabada la cosa Porque ahí conocí Mucha gente Que la estaba tramitando Y que lleva años Y lleva Un nivel de profesionalismo Más grande Que quizá En otros países Como en Nueva Zelanda Ahí la gente Vos podés trabajar En una fábrica Y te dan una Work Permit Podés trabajar En construcción Y te dan una Work Permit Un caso que No se da en Australia En Australia Buscan más profesionales Y no gente Digamos Haciendo oficios Que bueno Eso lo vi mucho En Nueva Zelanda Yo tenía muchos amigos Que tramitaron Esa visa En otros países Donde se puede Y es fácil tramitarla Es acá Donde estamos ahora Donde estamos en Suecia La Work Permit También es algo Que surge Muy natural Del empleador Decir Che loco Si le gusta Como trabajas Te gustaría quedarte Te gustaría Seguir viviendo acá Y te tramitan La Work Permit Por ejemplo En cocina O en construcción O en oficios Que eso no es tan común O no se hace En Australia O en Dinamarca Porque en Dinamarca También están en busca Más de profesionales Específicos Para otros rubros Y no para tanto oficio Eso es como dato También Que la mejor recomendación Es que visiten Las inmigraciones De cada país Porque si no sos Argentino No sos Y chileno Y no sos Uruguayo Y no tenés Este tipo de visado Siempre hay una alternativa Siempre hay que preguntar Siempre hay que buscar Porque siempre Hay una chance ¿Me entendés? Que va a variar Distinto En cada país Y depende también De tu nacionalidad Y depende De muchas cosas Y que yo no soy Un experto En este tipo de visado Pero si te puedo decir Que existe Y hay que meterle garra Y en algunos países Es más fácil En otros países Es más difícil Pero siempre Siempre hay una alternativa Porque lo ves Lo veo Yo viajo por todos lados Y siempre veo extranjeros Y siempre veo gente De otras partes del mundo Y le pregunto ¿Y cómo hiciste? Ah y así Y asá Y me entendés Que es cuestión de preguntar De averiguar Y después va a la página De inmigración Y ver qué requisito Cómo buscar empleador O incluso pregúntale A alguien que esté En tu misma situación Trata de buscar Que hay en foros En Facebook En muchos lugares En YouTube Siempre hay alguien Compartiendo su historia Y que eso Alguien que más experto Que yo Te va a poder recomendar Y te va a poder Guiar Orientar Y ayudar Y darte una mano Con toda esta movida Porque Uy Es posible Siempre es posible Si hay un sueño Si hay un deseo Yo no conozco a nadie Con determinación Garra Huevo Ovario No conozco a nadie Que no haya logrado Lo que haya querido Si quizás no es 100% como lo soñaste Pero 80 60% Lo vas acomodando Lo vas amoldando A tu personalidad Porque también Otra de las cosas Que me preguntan mucho Eh Diego ¿Cuál es la visa Que me recomendás Para empezar? Y eso depende Muchísimo de la persona Depende muchísimo De lo que estés buscando Depende De muchos factores Yo lo hice De la forma que lo hice Porque lo fui descubriendo así Primero hice a Australia Porque justo vi a Australia Después me fui a Nueva Zelanda Porque estaba al lado Y bueno Dije Que hubo Nueva Zelanda Y después de Nueva Zelanda No sabía qué hacer Y escuché Dinamarca Y bueno Me vine Me vine para Europa Me fui a Dinamarca Y de Dinamarca Heckeado Y bueno Suecia Y así ¿Me entendés? Que me preguntan Y cuál te conviene más Y cuál te gusta más Australia me dio muchísimo De una forma Nueva Zelanda Me dio muchísimo De otra Dinamarca Me hizo crecer En otros aspectos Y hoy Suecia Me está dando Otra cosa Completamente distinta De la que me dieron Otros países ¿Me entendés? Que por eso yo nunca digo Esta sí Esta no Esta ¿Me entendés? Que tenés que buscar Bueno ¿Qué es lo que querés vos? ¿Qué estás buscando? Dinero Bueno Esta quizás sea La que más se puede ahorrar ¿Qué estás buscando? Quedarte Bueno Quizás esta visa Si vos pegás un laburo Te podés quedar ¿Me entendés? Tenés que indagar Revisar Y que bueno Ahí en la página De yo me animo Y vos ahí tienen Explicado Las datas O sea Clave Información clave ¿Cómo la lees? Si bueno Acá se ahorra tanto Acá el requisito es tanto ¿Se necesita inglés? No Y la gente ¿Cómo es? Más o menos Te dan una orientación Y después obviamente Que lo que vos viva Lo que experimente Primero sale De acá adentro Y después De adentro para afuera Porque si vos Vas cerrado Las puertas se te van a cerrar Si vos vas abierto Las cosas siempre se terminan abriendo Y eso es una realidad Que me ha tocado vivir Porque también Cada visa la hice En distintos niveles De espiritualidad De personalidad De crecimiento interno Y que hoy en día Estoy en un nivel Distinto Que cuando empecé Y por eso hoy Las experiencias que tengo Las cosas Como las vivo Las vivo De una manera distinta Y por eso Es crecimiento personal Y es algo Muy personal Y particular Pero por eso Nunca recomiendo Nada Y seguramente Si me has preguntado Yo respondo Soy sincero O sea Te digo las cosas Que nadie te quiere decir Las cosas que Por ahí Le despego una piña En la boca A la gente Cuando Cuando se pone Muy pesada Pero bueno Es mi personalidad Hay otra alternativa También También hay otra alternativa Que es estudiar En países En el extranjero Por ejemplo Es muy común Irse a Australia A estudiar inglés Si ya te pasaste Los años De la Work and Holidays O irse a Nueva Zelanda También a estudiar inglés Si también te pasaste De la edad O si no Conseguiste la visa Porque en Nueva Zelanda Es medio difícil Conseguir la visa Lo mismo para Australia Si no tenés los requisitos Hay mucha gente Que se va a estudiar ¿Qué pasa? Se van Tienen que pagar El curso de inglés O el curso que vayan a hacer Y te permiten También trabajar Y con eso Se puede hacer un ahorro O por lo menos Vivir la experiencia Y hay muchas personas Que lo hacen Yo conocí mucha gente De Venezuela De Brasil Argentinos También Chilenos Que estaban con esta modalidad De visa Porque era la única forma Que tenían para viajar Y porque les rendía Y les servía Para poder Pagar el estudio Vivir Y ahorrar un poquito Hay siempre una opción Si querés más información Te invito a que le preguntes A tu amigo Google O trates de preguntarle A la gente que esté estudiando Buscar experiencias Porque por ahora Esa visa no la he utilizado Pero sé que existe Y eso es lo importante Saber que existe Y después Bueno Ustedes busquen Que van a encontrar Gente que esté en la misma Que esté en una situación similar Y que les pueda dar una mano Y que les pueda recomendar Mejor Miren Miren Y el que más les cierre Cierre en contrato Ahí ¿Me entendés? Pero bueno Esto como a grandes rasgos De herramientas Que se pueden utilizar Que conozco Que usé Y que posiblemente Usen en el futuro Porque estamos en la misma Seguimos en el viaje Yo ya tengo 30 años Y ahora Ya estoy viviendo Bueno ¿Qué sigue ahora? Y bueno Así podríamos hablar Todo el día Porque visados Hay millones Y tipos de visa Millones Es cuestión de Buscar Y ver Que se acomoda a vos La work and holiday Esa es un Es un golazo Para arrancar Es un golazo Vas a ahorrar Vas a conocer Vas a viajar Y vas a vivir en el extranjero Work permit Si vos tenés pensado Irte Y establecerte En algún lugar nuevo Es excelente también Porque te da la oportunidad De que te quedes en el país Y quizás después de muchos años Que hagas esa permit Tenés posibilidades De hacer la residencia Y de quedarte ahí en el lugar Ciudadanía europea Si podés tramitar esa Te queda tranquilo Negro Podés vivir en muchísimos países Podés vivir en Europa Y es posible Es un trámite largo Y va a depender De ciertos requisitos Y ciertas cosas Que cada persona Es un mundo Pero Sabelo Investigalo Busca en Google Ciudadanía italiana Para argentinos O empezar a preguntar A tu familia Si tenés familiares italianos Visa de estudio Visa de estudio Si vas a estudiar A otro país Ahí también Podés hacer un estudio Podés hacer una experiencia Y quizás te puedas conseguir Un trabajo Es cuestión de meterle garra Meterle cosas Porque también eso En Australia Yo conocía mucha gente Que estudiaba Y después Trataban de buscar laburo Y ahí como que Se iban agarrando Y se quedaban Cada país es un mundo Cada país tiene distintas reglas Pero es posible Es posible Sabelo Y expandís a cabeza Empieza a sembrar La semillita de la duda Y empieza ahí A buscar Investigar Que es posible Todo es posible Si tenés un sueño Si tenés huevos Si tenés ovarios Si tenés garra Lo vas a conseguir Así que Métanle para adelante Sigan buscando Sigan investigando Que esto es posible Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!